El cuello se sabe el celular Repita lo que tenga espacio y ponlo a trabajar Pa' que te veas ecterita con los verticales Y ahora todo eso que tienes pongalo a treinar Tiembla TIEBLA Tien, 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 t Yo loco, loco, y ella es loquita, boquita, le gusta la otra bailarina, me está gustando con esa carrera, ese movimiento y esa boquita. Yo loco, loco, y ella es loquita, yo loco, loco, y ella es loquita. ¡Gracias!